¡Suscríbete al canal! Joana Álvarez, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, tiene la historia. Marbel y Sofía Jiménez tienen una historia negra de dinero, corrupción y crimen. Yo vengo a contar lo que hice, lo que regalé y por qué motivo lo hice. Es conocida como la viuda de Autorolling porque antes de cumplir su primer aniversario de casada con un millonario empresario de autopartes de Villavicencio, se puso el traje de luto. Por cuatro homicidios y una tentativa. Sobre ella recae una sentencia condenatoria en firme por el asesinato de su exesposo, el hijo de su exesposo y dos empleados de la empresa de la que se dice podría haber heredado una fortuna. Pero los planes se vinieron abajo luego de ser sentenciada por estos crímenes junto al ex paramilitar Smith Ballardo Parra Rincón, alias Manu Picha, con quien tuvo dos hijos. Por el escabroso caso judicial, la mujer está condenada a 52 años de cárcel sin ninguna posibilidad de revisión. Ella firmó un principio de oportunidad que le evitará una nueva condena por cohecho. A cambio, prendió el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se lleva a cabo el juicio contra los exmagistrados del Tribunal Superior del Meta, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos. Me dijeron que los magistrados me enviaban la razón de que estaban altamente agradecidos por esa colaboración. Marbel y Sofía Jiménez se declaran inocentes de los crímenes, pero responsables de intentarles pagar a los magistrados. Ella asegura que fue la organizadora de por lo menos dos reuniones en el Hotel Palo Verde de Villavicencio, en donde se habría cerrado un trato corrupto en medio de tragos y mujeres. Yo llegué al Hotel Palo Verde, hice la reserva de la villa, di el abono, después salí, traen unas cosas como para organizar el sitio, como unas flores y demás. Recogimos a una de las chicas en una estación de gasolina, y de ahí nos dispusimos a ir otra vez hacia el Hotel Palo Verde. De ahí las niñas se disfrazaron, estuve ahí yo presente, hablándoles que por favor que hicieran bien las cosas, de que ellos estuvieran contentos y pudieran pasar un rato muy agradable, que para mí era muy importante de que eso sucediera. Disfrazarse de esos disfraces eróticos de enfermeras, de minimaus, de disfraces sexuales. El listado de asistentes a una de las reuniones llevadas a cabo en enero de 2014 está en poder de la Fiscalía, que consiguió los registros del hotel, cuyo dueño sería de confianza de los exmagistrados. Estos documentos fueron respaldados durante el juicio por Marbel Jiménez y por una de las recepcionistas del establecimiento, que fue despedida después de declarar. Yo estaba en la villa, cuando ellos llegaron, llegaron en tres carros, una era una Toyota y los otros dos eran un automóvil y el otro era como un campero. Llegaron los magistrados acompañados de tres amigos. Según la mujer, recibí asesoría de tres abogados que están en esta lista. Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda. Asegura que a través de ellos intentó pagar 800 millones de pesos a los exmagistrados y para sustentar su dicho, entregó soportes de extractos y cheques a la Fiscalía. Sin embargo, el dinero tuvo que ser devuelto luego de que se destapó el escándalo de corrupción en el tribunal. Ellos ya estaban investigados por la Fiscalía, entonces que iba a ser mucho más bueno y más perjuicioso para ellos de que me exoneraran porque les iba a dar pie a la Fiscalía de que las pesquisas que tenían sí eran ciertas. El magistrado ponente, el doctor Alcibiades Vargas Bautista, elevó mi condena a 13 años, de 39 pasó mi condena a 52 años y me sumó otros delitos. El señor Smith Bayardo Pagarrincón le confirmó la sentencia de primera instancia y quedó en 39. En su declaración ante la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte, la mujer reveló detalles desconocidos de otros hechos de presunta corrupción en la Fiscalía. Tenía alguien que les comentaba, los pormenores de la Fiscalía del despacho octavo sabían que les adelantaban una investigación en la cual ya iban a ser imputados. El magistrado dijo que tenía que sacar el fallo. Y también relató cómo intentó llegar hasta la misma sala de casación penal de la Corte Suprema. Los abogados me prometieron que la casación iba a llegar al despacho del doctor magistrado Gustavo Malo Fernández y que era muy amigo del doctor Alcibiades Vargas Bautista y del doctor Joel Darío Trejos. El escándalo del cartel de la toga obligó a que el magistrado Malo dejara su despacho. Por ello, tampoco se concretó y la casación fue rechazada.